Después de décadas de progreso, la igualdad de género se encuentra en una encrucijada. Mientras el número de mujeres que se enfrentan a conflictos, crisis, violencia y al cambio climático se dispara, más y más mujeres se ven empujadas a la pobreza. Defender los derechos de las mujeres es más importante que nunca. Ahora tenemos la oportunidad de construir un mundo en el que las mujeres y las niñas prosperen. Es nuestra oportunidad de garantizar que todas las mujeres tengan unos ingresos seguros, un trabajo decente y gocen de autonomía económica. De decir de una vez por todas que retroceder en la igualdad no beneficia a nadie, pero avanzar beneficia a todo el mundo. Es nuestra oportunidad de avanzar de verdad, de hacer historia. Este Día Internacional de la Mujer, invertir en las mujeres es la elección más beneficiosa para nuestro futuro común. Esta es nuestra oportunidad para invertir en las mujeres y acelerar el progreso.